La más perrona 1410 AM, una emisora integrante de NRM Comunicaciones, nos da muchísimo gusto el poder realizar esta dinámica que vamos a tratar de que sea cada vez más frecuente, no nada más en la víspera del día de nuestros hermanos, los compositores, nuestros amigos, nuestra gente más allegada al corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que ha dado grandes personalidades en la música en nuestro país y bueno en el arte y en muchos aspectos. Estoy hablando de Ario de Rosales, Michoacán y aquí está, quiero presentarles al maestro Manolo Marroquín. Muchísimas gracias Arturo, que presentación tan tremenda, me dejas un compromiso muy grande. Muchísimas gracias a Radio Mil, gracias a La Perrona por darnos este foro para expresar nuestros sentimientos y conocer a la gente y que nos conozcan un poco. Aunque me agarraste ya muy cacheteado, me hubieras agarrado hace 20 años por lo menos. Yo les decía al maestro Manolo Marroquín que a los grandes compositores como él le sucede mucho lo que a los buenos vinos, ¿no? Bueno, ojalá que así fuera porque con los años se vuelve uno más sabroso. Digamos que en el aspecto de la consistencia, en el aspecto de la experiencia de la sabiduría, del manejo de los sentimientos, ¿no? Sí, definitivamente Arturo, con los años aprendes a valorar muchas cosas que cuando eres joven, cuando eres impulsivo, no las entiendes, no las puedes plasmar. Y necesitas de años de añejamiento para poder entender mejor los sentimientos, las emociones. Y es verdad, con los años sueles escribir cosas que te gustan, te complacen más que lo que hacías antes. A veces hay una contradicción porque lo que hacías antes te dejaba muy buena pasta y lo que haces ahora con más sabiduría no tiene el éxito que tenías antes. Pero posiblemente tenga más reconocimiento, ¿no? Sí, con el público conocedor, con toda la gente que está del otro lado de las pantallas y en los foros, en los escenarios donde te presentas. La gente aprecia mucho cuando tienes una buena canción, muy bien elaborada, muy bien estructurada y te lo aplaude con mucho entusiasmo. El maestro Marroquín trajo, bueno, tuvo a bien traernos también material, estos discos, estos álbumes que... Cuando se grababa en piedra. Que costaron sangre, sudor y lágrimas a los intérpretes, a los productores musicales y sobre todo a los compositores, ¿no? Buscando esa gran oportunidad de colocar ante un gran intérprete una de sus composiciones. Sí, pues para mí, por ejemplo, la canción del príncipe que interpretó José José fue y sigue siendo una llave maestra que donde quiera que me presento y hago saber que esa canción es mía, automáticamente la gente me aprecia, me apraude, me abraza y eso lo debo a José José y a la gente que hizo la producción, don Eduardo Magallanes. Y bueno, a un golpe de suerte que tenía yo cuando era estudiante, viajaba desde el Lindavista hasta la UNAM porque estaba estudiando en la UNAM y me metí en un trolebus y ahí se me ocurrió la canción del príncipe. Iba en la parte posterior del transporte y agarré mi pluma y mi cuaderno con ese lema precioso que acaban ustedes de crear aquí que dice que el compositor es tinta, papel y corazón. Y precisamente así fue, con mi papel, mi pluma y mi corazón, empecé a escribir el príncipe ahí en el fondo del camión. Ya verás que llega un príncipe con un poco de imaginación. Imagínate yo navegando en un trolebus imaginándome Venecia y las góndolas y la imaginación es fantástica. Y habrá que esperar el momento en el que aparezca la musa, ¿no? Aprovecharla y exprimirla. Hay momentos que te levantas, bueno, hablo de mi caso, a las 3, 4 de la mañana sin pensar, sin saber por qué, de pronto abres los ojos y traes una tonada. Estás dormido, no estás ni soñando en nada en particular, simplemente te llega un golpe de suerte. Abres los ojos y empiezas a tararear y pam, 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 te levantas y agarras la grabadora más cercana que tengas. Ahora hay posibilidades con esas grabadorcitas de mano tan fantásticas. No, ahora se puede hacer hasta desde el teléfono, ¿no? Sí, también. Pero en el pasado había que levantarse y conectar tu grabadora, meter tu cassette y tal, el rollo de antes, ¿no? Una grabadora grande, tosca, burda, y a meter tu cassette y agarrar la guitarra. Era más bronca que ahora. Pero posiblemente pudo haber sido todo un ritual. Sí, sí. Era un ritual fantástico, lo sigue siendo, porque de la nada te surge una idea, de la nada. De verdad, hay momentos, recientemente escribí canciones nuevas, que ya un día les daría a conocer, y me levanté así, de la nada, me paré y empecé a escribir, y surgió una canción preciosa que ya la gente me está pidiendo para grabar. Hay un tema en especial de Vicente Fernández, que debe, Vicente Fernández, como todos los intérpretes de su categoría, deben de agradecer el que exista tanto talento en México, ¿no? Representado en ustedes. Sí, yo pienso que sí. El tema de la fiesta le abrió muchas puertas a Vicente Fernández. Sí, me dio mucho gusto saberlo, y justamente fue aquí, en sus estaciones del grupo Radio 1000. Cuando yo empezaba a escuchar la fiesta, me sorprendía porque no viene en el titular del disco. En realidad, las piezas que fueron titulares de este disco fueron otras muy importantes, de Martín Urieta, y venía aquí integrada la fiesta. Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta que la suenan por acá y por allá, y viajo por Guadalajara, por Michoacán, Guanajuato, y empiezo a ir la fiesta por donde quiera, me dio una satisfacción muy grande. Y oír a don Vicente con esa voz privilegiada cantar mi canción, fue muy emocionante. Aunque a usted, maestro, siento que le tocó vivir el tiempo de la explosión, del boom, propiamente dicho, de la balada en nuestro país. Sí, me tocó la época grandiosa de Camilo Sesto, José José, Emanuel, los grandes artistas españoles que vinieron entonces, Julio Iglesias, el Puma, en fin, y mexicanos también de gran calidad. Vamos a ir haciendo un desfile de estas portadas fabulosas, de material donde está plazmado su trabajo. Exacto, aquí viene un tema mío que se llama Viéndolo Bien, una pieza maravillosa que Marco Antonio y el grupo de los Bukis le hicieron un arreglo especial muy bonito, porque, sinceramente, esa era una de mis canciones flojitas que yo pensaba que no tenía gran cosa. Y la empecé a cantar un día en una fiesta, en una reunión ahí con Marco Antonio, allá en Morelia, en la casa familiar, nos reuníamos a veces. Y me dijo, ¿qué traes de nuevo? Le digo, un par de canciones. Canté Viéndolo Bien. Viéndolo Bien, ya no te voy a detener, ya no te voy a suplicar, ya me cansé. Desde que empezó la primera cuarteta me dijo, oye, esa hay que hacerle algo grande. Pues no creo que sea muy grande, o sea, no tenía idea. A veces la magia, y yo creo que uno se percata a quien lo está haciendo en ese momento, pero a veces la magia está tan solo en el comienzo. Sí, en las primeras frases. En la melodía, o en el comienzo de la letra, ahí es donde ya la gente se engancha. Se engancha, sí, sí. Sentimentalmente ya se engancha. Efectivamente, y bueno, a veces la gente está pasando ciertas circunstancias que le atañen, y le cayó en el momento en que él estaba viviendo una situación semejante a esa, de hablar de una situación de ruptura, de rompimiento, y bueno, pues le cayó muy bien, se metió con su grupo a hacerle arreglos, y el día menos pensado me llamó y me dijo, ¿quieres venir al estudio a oír lo que estoy haciendo? A ver. ¡Wow! Impresionante ya cuando le hacen... Unos arreglos fantásticos. El tema de Viéndolo Bien tuvo un eco impresionante también entre los músicos en Estados Unidos. Sí. Es un tema que se colocó en la comunidad hispana muy fuerte. Sí, le hicieron un montón de versiones en norteño, en banda, en gruperos, y algunos de ellos le cambiaron la letra, que luego les mandé mensaje para decirle, por favor, no me le modifiquen la letra porque dice una cosa muy absurda, y pensarán que yo la escribí así de absurda. Mi canción dice, Yo que levanto cada noche para ti un altar, y tú lo destruyes cada día al despertar. Y algún grupo norteño, no sé de dónde le surgió, y dijo, Yo me levanto por las noches por buscar una amistad, y tú la destruyes cada día al despertar. ¿Qué es eso? Pues no hubo necesidad de preguntárselo, pero sí tenía esa inquietud de que nos explicara. Sí. Porque sí, vaya, con el tiempo, con los años, se ha ido deformando el mensaje, la letra original. Así es. De manera que la gente, yo creo que le pone más atención, como diciendo, ¿De qué trata? ¿De qué abordó? ¿Dónde me perdí? ¿Qué pasó con...? Pero es que es increíble, ¿no? Porque no tiene nada que ver ese de que te levantes por las noches por buscar una amistad. ¿De qué está hablando este cuate, no? Es como la composición aquella de La Gloria Eres Tú, ¿no? ¿Qué decía? No recuerdo. Hay una parte donde dice, este, estos hojas, a ver cómo va la canción. Me parece un raro fulgor que nos dominen, encitan al amor. Y hay un momento en que el autor se refiere al tono tisú del cielo. Ah, sí, el cielo azul, tisú. Ajá, al tono tisú del cielo, y la gente le cambió por sitú. Sí, es cierto. Sí, más invirtió ahí unas cuantas letras y cambia completamente la... Pues bueno, estábamos viendo a Beatriz Adriana, aprovechamos la ocasión para decirte cómo también surgió La Luna, Será la Luna, y que traigo el disco sellado y cerrado, porque fue el primero que recibí de ella, cuando la compañía de discos lo lanzó al mercado, y lo conservo sellado, aunque tengo otros. Este lo conservo porque tiene este símbolo de ser el primero que surgió. Y bueno, fue un éxito maravilloso también de La Luna, Será la Luna, con Beatriz Adriana. Le hice una versión muy estrujante, muy estremecedora, pero me causó algunos contratiempos con Marco Antonio Solís, porque bueno, yo era muy cercano a Marco Antonio, y ella cantó esta canción y provocó cierta fricción ahí familiar. Pero con el tiempo se comprendió que solo es una canción y que no había ningún dolo, ni mala intención. Una gran intérprete, por supuesto, ganadora de certámenes, Beatriz Adriana. Y hay un tema de este hombre, José Javier Solís, que creo que viene a ser como hasta un tipo de himno de un ser bohemio, ¿no? Un parrandero. Pues yo diría más bien bohemio, porque yo quiero decir que me identifico también con el tema, ¿no? Entonces, esa canción de No he pensado en mí, es otra historia, es otra situación. Sí, es una situación que nos pasa a los hombres en general. Digo a los hombres porque suena un poquito como si a las mujeres no, pero también a las chicas les pasa algo, nada más que ellas no sufren esto, que dice que ya no te rasuras, ya no te peinas, ya no te arreglas, ya no has pensado en ti. Y ella te pregunta, ¿por qué ya no piensas en ti? ¿Por qué no te atiendes? Solamente pienso en ti. Es que ya no estoy pensando en mí, solamente pienso en ti. Y bueno, ese es el mensaje en el fondo, de que te desaliñas cuando pasan los años, cuando pasa el tiempo, y estás muy dolido. Pero esa composición en particular tiene un momento clave, un momento mágico, que es el comienzo, ¿no? Sí. Esto sí que es buena suerte. Sí. No creí volver a verte. Correcto. Te encuentras a ese ser amado, a quien tú querías, y de pronto se rompió y se fue. Pasa el tiempo y andas desaliñado, fachoso, como cuando andamos entre semana, casi todos, y nos vamos a la calle y nos encontramos por ahí a alguien que nos da pena, ¿no? Como nos vemos desaliñados. Y eso dice, esto sí que es buena suerte. No creí volver a verte, ¿qué te trajo por aquí? Si mi aspecto no te gusta, si mi cara ya te asusta, me perdonas que ande así. Ya no sé lo que es perfume, si hoy es miércoles o lunes, si es mañana o es ayer. Y no tengo ni un espejo, si me estoy haciendo viejo, afeitarme ya no sé, si, si me estoy haciendo viejo, y no tengo ni un espejo, y no tengo ni un espejo, y afeitarme, ¿para qué? Y viene el remate, ¿no? Que es muy arriba. Es que no he pensado en mí, es que no he pensado en mí, y tú quieres que me cuide, ¿y para qué? Si no sé ni a dónde voy, si mi aspecto es de lo peor, es que no he pensado en mí, solamente pienso en ti. Y ahí viene el aplauso. Y aquí se escuchan los aplausos, desde luego, de parte del respetable. Sí, muy bien. Y hace un momento estaba... Ahí están los aplausos. Venga, los aplausos, muchas gracias, es el público conocedor. Este hombre también es una leyenda. Sí. Que era difícil que lo fotografiaran en una portada. Estoy hablando... A ver si no da charolazo aquí la imagen, en la cámara. Así. Pero, Juanelo, una gran voz, un gran sentimiento. Extraordinario, chico. Pero que a su compañía de disquera sí le costaba un poco de trabajo el hacerle un acercamiento. Porque no era como el resto de los intérpretes. Más sin embargo, a través de ese sentimiento, de esa parte romántica, pues la gente lo hizo también un gran vendedor de discos. Sí, sí. Y bueno, aquí le ayudó el maestro Manolo Marroquín a destacar. Tuve la suerte de colocar una de mis canciones con él, que se llama Lo Dudo. Una canción que en los años en que salió, por allá de los 77, algo así, salió con una campaña extraordinaria en prensa, en radio, en historietitas. Hicieron una pequeña historietita. Y la gente la recibía en el metro, en algunos lugares. Y tenía la canción de Lo Dudo. Que tengas otro corazón, que te ame más que yo, lo dudo. Y nos fue extraordinariamente bien. De hecho, ganamos premios con esas canciones. Con José José, Beatriz Adriana, Los Buquis, Vicente Fernández. He tenido la suerte de ganar muchos premios y trofeos a lo largo de mi vida. Y ya ni me acuerdo, porque ya son tantos años, Arturo. Bueno, vamos a seguir con el desfile de estas portadas. Que ya este material hay que aprovecharlo, que trajo el maestro. Y nos vamos con un fenómeno, una mujer que fue un fenómeno. Sí, fantástica. De aquel famoso movimiento chicano y demás, aparece esta mujer, México-Norteamericana, que genera también altísimas ventas en su momento. Sí. Con un estilo muy particular. Sonia Rivas es una extraordinaria intérprete, que además fue concursante de festival exótico, una voz privilegiada. Una gran persona, extraordinaria amiga. Después del tiempo nos hicimos amigos. Igual, tuve la suerte de colocar un par de temas con ella. Aunque no son muy gratos, porque se llama uno de ellos Tu Maldito Amor. Mejor no te cuento de qué se trata. Y otro que se llama... ¿Dónde está aquel amor? El amor que yo te di es una traición y un nido de víboras. El que se forma en torno a una persona y dice, aquel nido de pájaros, hoy es un nido de víboras. Y todo se descompuso, ¿no? Yo creo que en el trabajo de un autor, del calibre del maestro Manolo Marroquín, pues existen las facetas, existen las etapas. Quizás la etapa donde se compuso con mucha ternura, con mucho amor, en una etapa de enamoramiento, no lo sé. Debe existir también la etapa de rompimientos, la etapa de desamores, la etapa de... Ahora, pues quiero componer esta historia porque o la viví muy de cerca o estuvo muy cercana a usted, ¿no? Sí, te quiero decir sinceramente, Arturo, y eso es la verdad. No más que mis amigos luego dicen que no es cierto. Yo no vivo todas las canciones que compongo, son muchas de mis amigos y algunos de ellos ni saben, pero es que cuando conocí su vida, su historia, empecé a escribir una canción y no les he dicho para que no sientan que me aproveché de su situación, que a veces fue de sufrimiento, de rompimiento, y yo aproveché para hacer una canción. No todo lo podría vivir yo. Bueno, dicen que el tiempo lo cura todo, ¿no, maestro? Así es. Entonces, ya puede ser válido el comentarlo como anécdota, ¿no? Sí, de hecho, así me pasó con Beatriz Adriana y Marco Antonio. Marco Antonio muchas veces me reclamó, digámoslo así, en buena onda, porque había provocado esta canción con Beatriz donde dice que la luna será la luna y ella es la luna y él es el sol y no le hace falta el sol a la luna para brillar y tal, tal. Y bueno, fue una cuestión de tiempo, temporal nada más. Pasó el tiempo y, te repito, todo se aclaró y se aplacó. Entonces, sí, el tiempo todo lo cura. Y de repente, el maestro Manuel Marroquín también está dentro de la carrera de esta mujer. Sí, Verónica Castro, que además es mi linda comadre, pues ella padrinó a mi hijo cuando nos conocimos hace unos años. Yo le escribí a Cristian, El Pequeño Ciclón, que no ha dejado de serlo. El Pequeño Ciclón se mantiene ahora con un tremendo terremoto y torbellino. Y le escribí un par de canciones más, El Descolón, una cancioncita chicana. Y cuatro o cinco canciones más que la linda Verónica me hizo el honor de grabarme. Y luego, bueno, me estuvo presentando muchas veces en sus programas de televisión y fue un gran impulso para mi carrera también. A ella también un saludo, a su madre, Doña Soco y a todos ellos, a Cristian. Un abrazo cariñoso. Y bueno, aquí hay este matrimonio cantante fabuloso. Y lo digo de esa manera porque se hacían sus actuaciones igual, ¿no? En el escenario. Eran extraordinarias sus actuaciones, eran todo un show. Verdaderamente dramatizaban cada tema, cada canción. Y ellos me hicieron el honor de grabarme tres canciones, pero una de ellas en particular se llama El Centinela. Era para que ella dijera una parte y el otra. Y cada uno le decía al otro que iba a ser un centinela en su vida y que iba a guardar siempre atento a que no le faltara nada y siempre estuviera todo bien. Esta es una canción linda, de amor totalmente. Y ellos le hicieron una versión extraordinaria. Yo creo que podemos ahondar mucho en este tema, ¿no? De los intérpretes de Manolo Marroquín. Pero también existe la parte de la música bravía, la parte de la música relacionada con la fiesta de los toros. Campirana. La fiesta de los toros. De los toros, oh, sí. El homenaje a los Silvetti. Recientemente, sí. Tuve la suerte de una tarde estar mirando una corrida y acordarme de los pases de David Silvetti y ahora su hijo Diego Toreando y aparte de su tío Alejandro, que yo formé una relación buena con él. Y se me vino a la mente, de pronto escribí una canción para los Silvetti, un paso doble, que en mi vida había escrito un paso doble. Y de pronto amanecí con la idea de grabar un paso doble. Dije, esto lo tengo que hacer ya porque se me escapa. Me bajé a una habitación que tengo por allá donde está bastante aislada del ruido. Y comencé a escribirlo, Silvetti. Y justamente vine acá a Radio Mil, me dieron la oportunidad de presentarla por acá. Y he tenido ya la suerte de que el matador Alejandro Silvetti, Diego Silvetti, y la familia Taurina, la haya recibido con muy buenos augurios. Es un público diferente, el público de los... Sí. El público ha llegado a la fiesta de los toros. Entonces es quizás hasta exigente. Sí, es un público muy especial, muy selecto. En realidad no es mucha la gente a la que le gusta la fiesta de los toros. Lamentablemente algunos la denigran o la atacan. A veces no se conoce más a fondo de esto. Y cuando no conoces algo, a veces lo rechazas. Muchas veces hay que conocerlo y entrar un poquito para entenderlo, tal vez. Pero a mí me ha ido muy bien, se han portado muy bien la familia de los toros conmigo. Y yo pues aprovecho la ocasión para mandarles un abrazo y decirles que cada quien tiene derecho a disfrutar de lo que hay en la vida. Yo lo noto y creo que es una gran ventaja del maestro Marroquín que es un autor, un compositor muy versátil. Con todo esto que hemos charlado. Tuve suerte, Arturo, de brincar de un lado a otro. Escribí canciones infantiles. En el principio de mi carrera escribí canciones infantiles que me llevaron a recorrer todo el país y Centroamérica. Y a Estados Unidos, a los lugares de habla hispana, con el marinero de Agua Dulce. Con una pieza que se llamaba Siempre Serás Mía. Era una pieza muy romántica, muy tierna. Que cuando estaba José José, también en el momento de grabar El Príncipe, me abría mucho los escenarios y las puertas. Y José me invitó a participar con él en algunos de sus shows. ¿Esta es una etapa de cantautor? Sí, fue mi primer disco, mi primera producción como intérprete. Yo en realidad no soy un gran cantante, pero tuve la fortuna de encontrarme un director artístico que me orientó, Don Nacho González. Y bueno, sacamos un par de discos bastante dignos, bastante decorosos. Estoy observando este material que trajo también en CD. Fue la transición. Y esta composición en particular se volvió institucional hasta para el gobierno, ¿no? Sí, en algunas oficinas de gobierno utilizaron este tema Por Amor a mi Pueblo. Y los buques le hicieron una versión extraordinaria. Fue el cambio, si te das cuenta, del disco del acetato este de plástico al CD. Ya desde el disco anterior de Quiereme, el que venía con la canción Viéndolo Bien, ya empezaba la transición del acetato al CD. De hecho salían ambas versiones. Y salían tres versiones en cassette, en acetato y en CD. Poco a poco se desplazó el CD y el cassette y se quedó únicamente el CD. En lo particular, ¿qué sonido prefieres? Por la calidad del CD. Es más puro, más limpio, más nítido. Acá siempre tenemos el rush aquel del ruido, ¿no? Que siempre estás escuchando. Pero posiblemente sea inclusive hasta un sonido como entre melancólico, romántico, ¿no? Sí, por supuesto. Tiene su tinte de recuerdo del pasado y cosas así. Esto quiero decirles, es un invento del gobierno norteamericano para almacenar datos. Hombre. El formato del CD. Entonces, quien lo inventó, que fue la compañía Philips, dijo, esto no es para fidelidad. No ofrece fidelidad. Lo podemos adaptar, pero no ofrece fidelidad. Lo único que hace es práctico para almacenar información. Porque fue a pedido del gobierno norteamericano. Por tal motivo, el audio sería mejor. Y aparte, me parece que hay un movimiento, como le llaman ahora los jóvenes, vintage. Ah, sí. Acerca del vinil, ¿no? De volver al vinil. De hecho, ya Alex Sintek, nuestro compañero de la Sociedad de Compositores, tiene un nuevo acetato y está fantástico. ¿Ya ha producido? Sí, sí. ¿Lo siente? Aparte, es mucho más caro, ¿no? Que un... Digo, este material, este producto, como sea masificado, suele ser a costo accesible. Muy barato, sí. Pero regresar a esta parte, como moda, sí es más costoso para el consumidor. Pero bueno, ofrece una calidad distinta. Y ofrece también otra clase de cosas maravillosas, el acetato, pues la portada grande, la información de producción, dirección, arreglos, etc. El arte y diseño. El arte y diseño, que era un verdadero arte. Y bueno, quiero decirte que con este disco los buquis cerraron su ciclo como grupo, como buquis, por amor a mi pueblo. Y tuve la fortuna que Marco Antonio y los muchachos eligieran mi canción, que es una canción dedicada a mi pueblo en Michoacán, pero que es para todos los pueblos del país y del mundo. Incluso ya tengo algunas versiones en Uruguay, Argentina, creo que Perú, Chile. Están haciendo una clase así como de, le llaman ellos chilena o no sé, una samba que le ponen ellos. En un cambio de ritmo cadencioso, sabroso. Pero bueno, he tenido una gran fortuna también con esto. Y voy a estar en el último disco de los buquis como asociación. Maestro, a estas alturas del partido, ¿le falta componer alguna canción que lo lleve a la posteridad? Sí, me falta una canción muy grande, muy grande, que me inmortalice, como han sido los casos de grandes canciones que han tenido nuestros autores mexicanos fantásticos, como Agustín Lara, Gonzalo Curiel, y toda esa gente que ha dejado obras inmortales. Me falta realizar una obra inmortal. Que de alguna manera es una condición muy humana, ¿no? Es una cuestión muy humana el trascender. Sí, sí, el deseo de dejar algo perene, porque bueno, cuando vas haciéndote mayor y tienes hijos, familia y nietos, yo ya tengo un nietecito, por cierto, le mando un saludo a mi nietecito, y es el primero que tengo, entonces vas sintiendo la necesidad de dejar un legado para que ellos sepan de tu existencia, de tu paso por el mundo. Las nuevas generaciones. Ajá. Y que hiciste algo bueno, que no fue una vida inútil la tuya, que tuviste algunos aciertos a pesar de los errores. ¿Tiene usted un cargo directivo en la sociedad? Sí, soy secretario del Consejo Directivo, y precisamente en nombre de ellos yo quisiera darle las gracias a todos ustedes, Arturo, a toda la gente, a Claudia, a Rosendo, que se ha portado extraordinaria con nosotros, a nuestro amigo Edgar, el castor, a nuestro buen amigo que antes colaboraba con esta estación, Gustavo Alvite Martínez. Ellos han sido grandes amigos nuestros desde tiempos remotos. Ellos son más jóvenes que yo, pero siempre han estado con nosotros, y mañana tenemos nuestra fiesta de aniversario más, una más, del Día del Compositor. En nombre de todos los compositores, mis compañeros y colegas, quiero darles un abrazo muy cariñoso y el agradecimiento más profundo. Pues de igual manera también quiero, digo, ya entramos a esta etapa de los agradecimientos. Quiero agradecerle al maestro Manolo Marroquín, que se ha dado su tiempo, se dé su tiempo, para saludarlos a ustedes a través de esta transmisión especial, a nombre de nuestra empresa NRM Comunicaciones, a nombre de este grupo de emisoras, sobre todo de nuestra frecuencia, el 1410 de AM, la más perrona, que aquí siempre van ustedes a tener un trato como debe ser. Muchísimas gracias. Y que debiera ser un trato normal en todos los medios. Ya lo estamos consiguiendo gracias a gente como ustedes, Arturo, que está haciendo conciencia de que la música, la obra primigenia, la materia prima, es la que le da el valor a todo lo demás. Sin embargo, si no fuera por esos maravillosos intérpretes, tampoco lo podríamos dar a conocer en esa forma tan bien presentada. Somos una mancuerna que se necesita. Un gran intérprete, sea grupo, solista o banda, como quiera que sea, es el gran intérprete. Y una gran canción, si coinciden ambas, tenemos el éxito asegurado. Yo creo que muchos de ustedes, me estoy acordando ya de último minuto, de último momento, yo creo que muchos de ustedes, muchos, nos vamos a acordar de aquel famoso boxeador, Púas Olivares. Claro que sí. Y hay una historia que, bueno, nos la tiene que platicar, maestro. Sí, así es. Que, digo, tomando en cuenta el carácter explosivo del Púas Olivares... Sí, sí, tuve cierta... Hubo un malentendido ahí, ¿no? Por un tema, por una canción de usted, una composición. No fue un malentendido, le entendió bien. Yo escribí una canción que decía que el Púas se la vivía de fiesta y de parranda y decía, vámonos de juerga todos, vámonos a andar chancludos. No pregunten por el precio, Olivares paga todo. Y luego dice, yo nací para ser campeón, peso gallo, peso pluma. Soy campeón en vaso libre, en jaibol, también en Cuba. Claro, no le gustó. Y luego decía, que vengan las mujeres, que traigan más vino, que todos mis cuates se sientan a gusto, yo soy el padrino. Y bueno, cuando él llegó a enterarse, la grabó Chicoche. Por cierto, fue de mis primeras grabaciones. Tienes buena memoria, muchas gracias por acordarte de eso. Y bueno, sí me anduvo buscando por allá, por los rumbos de Linda Vista, que es donde él vivía en ese tiempo. Yo acostumbraba a visitar a un amigo que tenía por ahí una oficina. Y se enteró de que yo andaba por ahí a veces, y me andaba buscando, pero no con buenas intenciones. Estaba lastimado, estaba molesto. Pero como dices tú también, sabiamente, con los años, me lo volví a encontrar y le dije, Don Rubén, mis respetos para usted. Y se re cajijo de no sé cuántas. No te preocupes, hombre. Yo sé que no pasa nada. Pero pues hubieras compartido por lo menos las regalías. Que bueno, en el momento así se dio, ¿no? Pero siento yo que fue en algún momento también una manera de publicitar un personaje. Sí, lamentablemente para él, pues se conocía mucho de su vida disipada, de la vida relajada que llevaba. Y bueno, siempre había cámaras y gente siguiéndolo, buscándolo por todos lados. Y lamentablemente, pues se daba a conocer todas sus fechorías. Acaba usted... Y las combinaba muy bien con el boxeo, porque además era un extraordinario peleador que con poco entrenamiento daba unas fantásticas peleas. Un atleta en todo el sentido de la palabra. Natural, sí. Acaba usted de tocar un tema que se llama, o se llamó en su momento, Chico Che. Chico Che, fantástica esta grabación que me hicieron porque fue una sorpresa. Yo trabajaba con don Mario Molina Montes, que por ahí en el cielo estará mirándonos y escuchándonos. Él fue el que me dio entrada a este medio artístico en realidad. Fue por él que conocí a toda la gente, me contactó, me conectó. Y él me consiguió esa grabación de Chico Che. Se lo llevó a su productor artístico, don Jesús Rincón. Y el día menos pensado me llegó una tarde y me dijo, maestrito, vamos a ir a celebrar en grande porque ya entraste por la puerta grande al ambiente. Y nos fuimos a celebrar en grande, nomás que yo me imaginaba un restaurantazo de primera. Me llevó a un mercadito por ahí regular. Ese fue el festejo. Ese fue el festejo. Fue en el fin y al cabo. Pero al fin y al cabo él invitó y eso fue lo que importaba porque yo no tenía ni para eso. Y fue una gran sorpresa. Existe una gran hermandad entre ustedes, los autores. Sí. Y creo que hoy más, ¿no? Don Armando Manzanero y don Roberto Cantoral, recién alejados de este mundo, han conseguido un equipo muy bueno, extraordinario. Se supone que un país a veces también depende mucho de su gobernante, pero de las decisiones que tome su gobernante también, del equipo que elige, de los colaboradores. Y ellos han tenido un tino maravilloso y han formado un equipo extraordinario. Y además hay que ayudarle, ¿no? Sí, por supuesto. Él es un genio de la música moderna, don Armando, y es reconocido internacionalmente por todos los rincones. Entonces él es nuestra cabeza principal y apoya mucho de su trabajo en nosotros y nosotros estamos muy agradecidos por eso también. A todos ellos, a nuestros hermanos compositores, un abrazo cariñoso en su día. Y muchísimas gracias a Radio Mil, a La Perrona en particular, por permitirnos esta oportunidad, Arturo. A ti, muchísimas gracias. No, al contrario, y ya para terminar esta gran charla con el maestro Manolo Marroquín, pues aquí en nuestra empresa, en nuestra casa, aquí en la Frecuencia Hermana, el 1000 de AM, Radio Mil, pues ahí se estrenaron muchos de sus éxitos. Sí, así es, tuve la suerte y la fortuna. Ahí surgió el nombre del príncipe de la canción. Ciertamente. Así es, cuando presentaban a José José decían el príncipe de Manolo Marroquín, después el príncipe, José José, el príncipe, el príncipe, y se quedó el príncipe de la canción. Bendice a Dios, que caí en ese blandito. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con usted en esta ocasión. Lo mismo digo yo, Arturo, y gracias a todos. Gracias, amigos. Vamos a continuar con las charlas, con esta La Verdad de la Bohemia, aquí en lamasperrona.com.mx. Síganos, síganos muy de cerca, estamos en las redes sociales, estamos como Perrona1410 en el Face, y como arroba Perrona1410 en el Twitter. Así es que no se vayan, quédense, porque vienen más charlas, tenemos más de La Verdad de la Bohemia, con los grandes maestros que hoy nos van a acompañar en víspera de su día. Gracias.